Esa maldita, cuánto daño me has hecho Alemania, el de la bolsoñosa Desecho de la vida, te odio y te despediré, señor Rata de dos patas Estoy hablando a ti Porque a un pecho rastrero, a un cierto es más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita Santa Cueva, maldita mi caracha Maldita Santa Cueva, maldita mi cariño Maldita Santa Cueva, maldita mi cariño ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!